No sé qué pasó, tal vez hubo un mal momento O no pudiste encontrar el beso que me faltó No sé qué pasó, no pude entender Un encuentro casual y las ganas de andar su pie Su sonrisa me descubrió Y tu culpa que me entregó tan consecuente A su deseo más ardiente y que inocente se quedó No sé qué pasó, la culpa se me olvidaba Y yo aferrada ese tiempo y las horas que se marchaban Lo que pude vivir sin ti Lo que puedo seguir viviendo si te ausentas A mí, amado, si me tientas Y no puedes resistir Y ahora canta, 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 canta Porque estoy aquí, porque regresé Y ahora canta, 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 canta Porque estoy aquí, porque regresé Porque a pesar de todo creo en ti Creo en ti, creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti Porque estoy aquí, porque regresé Y ahora canta, 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 canta Porque estoy aquí, porque regresé Porque a pesar de todo creo en ti Y ahora canta, 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 canta